Especímenes geográficos Hoy, MC Comsá Trapero ¡Ey! ¿Qué pasa, hijos de... Soy... MC Comsá ¿Sí? Y no soy rapero Soy trapero Trapero, sí, sí Sí No rap, ni hip hop Música urbana Sí, sí Yo... Yo en realidad no hablo inglés Me invento las palabras Y otro tío O otro hombre Pone la voz En los vídeos Sí Es como... Como cuando canto O como cuando rapeo Y me ponen... Me ponen autotune Mi voz real es esta Pero con el autotune Mi voz es esta ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, mis letras no significan nada Nada de nada Yo no hablo inglés Pues me invento palabras Sí Los fans Se lo tragan Se lo tragan Mi show Yo no entiendo nada De música Ni he estudiado Yo me inicié Antes de ayer Tengo mil millones de seguidores Con dos temas Que tengo Mi nuevo track No soy rapero Soy trapero No soy rapero Soy trapero Este es mi nuevo tema Bueno, yo odio el hip hop Porque es viejuno Y es para hombres viejos Yo soy un joven muy grande Mis técnicas para crear temas Son muy simples Yo se me ocurre Una frase Y la repito 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 Aquí tienes mi nuevo tema Mis inicios Fueron en el rap Y en el hip hop Pero Eso Lo dejé en el pasado Ahora Me he reinventado Y hago Creaciones de trap En el futuro Haré Drill Y luego Más en el futuro Haré Fluffly Shushku Y Tazka Que son nuevos estilos Que me acabo de inventar ahora Sí Gracias Sobre todo A mis fans Por mi larga trayectoria De dos días Os quiero Mis fans Y Yo soy el mejor Trapero Que existe en el mundo Sí Escuchar como voy a grabar Un nuevo tema Que os jodan Especímenes geográficos O Yo soy el mejor De dos días No El mejor Especímenes geográficos